yo creo que el Madrid no está tan bien como pareció en Girona y eso también les puede despistar yo creo que al final, después de haber ya digerido un poquito la derrota del Girona creo que incluso no va tan mal lo que pasó estoy de acuerdo en la euforia desfermada que está bien que no se desferme pero sí que el Madrid es cierto que no está tan bien pero claro, tiene un nivel de pegada cuando te llega ahí arriba tiene pegada no tiene juego, no tiene fútbol pero tiene ese tono que ha recuperado a Vinicius que era una baja muy sensible en su ofensiva